La zona deportiva está en los mejores eventos. No me gusta tomar a los jugadores lentamente, pero se siente que es genial. Aquí hay alguien que se siente como uno después de otro tipo de cosa. Sí, pero incluso si se enfrenta a los jugadores que no pueden ser jugadores de nombre, todavía parecen llegar a nosotros y traer el balón bien. Así que creo que tienes que tener un enfoque y un plan de juego contra todos, no importa si han tenido suceso en el pasado o no, o si están un poco más conocidos que algunos otros jugadores. Luis Ayala, ¿empezaron mal esta primera serie aquí contra los Anjos? Bueno, fue un buen juego. No podemos decir que empezamos mal porque el equipo peleó. Afortunadamente perdimos por la mínima diferencia de una carrera. Yo creo que fue un juego muy cerrado. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Desafortunadamente nos tocó a nosotros una derrota, pero yo creo que el equipo está ahí, está consistente, está peleando, y eso es lo bueno que estamos peleando hasta el último momento. Oye, ¿tuviste unas visitas muy especiales al principio del juego? Claro que sí, claro que sí. Es tu oportunidad de tener visitas privilegiadas. Tener aquí también a mi mamá y a mi papá. Qué bueno, ¿no?, que estén por aquí. ¿El gobernador te visitó? ¿Qué te contó? ¿Qué te platicó? Bueno, vino a saludarme. Aprovechó la visita ya que tenían unos planes de trabajo. Se dio la oportunidad de que ellos, pues, estaban aquí. Ellos vienen a trabajar también, vienen a ver, pues, yo creo, cosas de gobierno. En la mañana me marcó, me dijo, te voy a ver en la tarde. Tengo unos asuntos pendientes que hay que arreglar. Estaba en unas juntas con la comunidad hispana, creo, o algo así. Pero tú sabes, le dio la oportunidad y, pues, qué bueno que vino a visitarme, ¿no? Aparte también que estuvo aquí el ingeniero Pedro Muñoz también, muy conocido por la ciudad de Los Mochis. Y, pues, toda la cuadrilla del gobernador, aparte también de mi compadre, Travía Suarce. Oye, hablando de tu compadre, que fue contento porque, pues, logró el cuarto campeonato en su carrera. Claro que sí. Yo creo que eso hay que aplaudírselo, ¿no? Mucha gente lo ha criticado, pero también hay que saberle reconocer, pues, lo buen peleador que es. Nos ha dado gratas satisfacciones a todos los mexicanos, al país, a la ciudad de Los Mochis, al Estado. Yo creo que Jorge va para el ritmo de los regos con esos cuatro campeonatos ya conquistados mundiales. Mira, amigos, estas fueron las palabras de Luis Ayala desde el Angels Stadium. Para Zona Deportiva, Daniel Olea.